Hoy voy a verte, voy a comerte, llevo el Isil para que subas al cielo, voy a tenerte entre mis brazos, voy a unir aún más nuestros lazos, voy a quererte tanto, tanto, que no, no vas a entender. Voy a decirte serenamente, voy, voy a verte, para quererte, voy a pedirte que te cases conmigo, voy a decirte serenamente que te has metido en mi piel y mi mente, voy a contarte que aún no ha habido amor más grande que haya existido. Hoy voy a verte, voy a comerte, llevo el Isil para que subas al cielo, voy a tenerte entre mis brazos, vamos a unir aún más nuestros lazos. Voy a decirte serenamente, voy, voy a verte, para quererte, voy a pedirte que te cases conmigo, voy a decirte serenamente que te has metido en mi piel y mi mente, voy a contarte que aún no ha habido amor más grande que haya existido. Hoy voy a verte, voy a comerte, llevo el Isil para que subas al cielo, voy a tenerte entre mis brazos, vamos a unir aún más nuestros lazos. Hoy voy a verte, para quererte, voy a pedirte que te cases conmigo.